En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo noveno, después de Pentecostés. Y la verdad que mirando la situación de la Iglesia, de la tradición de los fieles, de los sacerdotes, de todas las disputas, de todos los prejuicios, formulados muchas veces como cuasi-dogmas de fe, da una gran tristeza al alma, y en eso justamente pensaba en estos días, incluso antes de saber qué decía el Evangelio para hablar conforme en un sermón a Él. Y me decía que, bueno, el que fuese tenía que decir esto. Y justo de golpe y por raso, oh sorpresa, me encuentro con el Evangelio de hoy, la epístola de hoy, que se armonizan entrañablemente, mostrando una vez más cómo, por obra y gracia del Espíritu Santo, se armonizan, las más de las veces, el Evangelio con el Epístolo. ¿Y qué vemos? En el Evangelio de hoy, nuestro Señor al aproximarse a Jerusalén, y aquí un pequeño paréntesis, el Padre Castelani dice que de pronto fue el Domingo de Ramos, o muy próximo, si miramos el contexto, pareciera que fue en ese día, en el que mandó a sus discípulos a que desataran una asna y su hollino, para entrar después, triunfantemente, a Jerusalén, y terminar con el episodio este, después de haber llorado al ver a Jerusalén antes de entrar desde lejos, compadecido de lo que iba a pasar, y profetizando su destrucción, que no quede piedra sobre piedra, lo cual literalmente se cumplió, y como antitipo del tipo, al fin de los últimos tiempos, de lo que pasará con el mundo, y la eyección, por segunda vez, de los mercaderes en el templo, acción que repite al comenzar su ministerio público, y al finalizar poco antes de su muerte, por eso también se sitúa alrededor del Domingo de Ramos, y vemos como los escribas y fariseos ya estaban decididos a matarlo, el problema era cómo lo vamos a matar, qué excusa judaica vamos a tener, así es el judío, ya está sentenciado, ahora cómo lo matamos a este, cómo lo presentamos democráticamente por elección popular, y que esto sirva de reflexión paralela para todo, y que no nos sigamos tragando el cuento, ni aún de las noticias, de los telediarios, y de la información que se supone que es verídica, que es mentira mal manipulada, tergiversada, pero vivimos el engaño, porque nos gusta el engaño, porque por bobitos, así de claro, no nos gusta la verdad como es, la maquillamos, ahí tiene, ahí tenemos, aguantemos, pues bien, de nuestro señor no se dice que se riera, si sonreía, porque eso de reír y acarcajadas como los gringos es de estúpido, el hombre inteligente, sabio ríe, pero con medida, y sin embargo no dice que nuestro señor reía, pero se supone que por lo menos sonreía, porque no era un tristón, ni un puritán, pero si dice que lloró, y no lloran las mujeres y los hombres, machos, machotes, también lloran, y muchas veces es para llorar, claro que no tan sentimentalmente, de terminar siendo uno como una magdalena llorona, pero sí, y más grave, porque cuando un hombre llora, ya no es tan sentimental la cosa, por la fragilidad de la mujer, la mujer es más propensa al llanto, y superficial, en cambio el hombre no, pero bueno, aquí vemos a nuestro señor llorar compadeciéndose de lo que iba a pasar con Jerusalén, por no haberlo reconocido, como al Mesías, al Hosana, al Rey, al Hijo de David, que es justo lo que dice antes, de este pasaje, en el cual está insertado, y después que los niños en el templo, en el lugar paralelo, también lo dice, que decían, Hosana, Hijo de David, y que mandan a algunos de los fariseos, a callar, y les dicen, no, si no lo dicen los niños, lo dirán las piedras, y este hombre llorando, y ahora fuete limpio, el dulce Jesús, que no se nos pase, que por muy dulce y misericordioso, nos hagan un Jesús afeminado, de cachetito colorado, y medio, que no se sabe si va o viene, si es camarero o mozo, sin bandeja, o manos, con uñas de plomo, porque esa es, el afeminamiento, que nos quieren hacer, del dulce Jesús, es tan dulce, ay, que parece una señorita, cuidado, y por eso se llenó, de afeminados la iglesia, porque si, no hubiera habido, esa mentalidad, a ver que tontito, medio ahí, que le, que le falla, la articulación, va a osar, entrar en un seminario, y ser sacerdote, pero como, es de moda, y de santidad, hablar pasito, dulcito, y medio, amariconado, y perdónenme la palabra, pasa, por santo y pulcro, y así se nos llenó, la iglesia, de pedrastas, de homosexuales, y sodomitas, y por eso, cuando algún imbécil, como ya me lo han dicho, por ahí, en el transmilenio, y en la calle, lo enfrento, y le digo, a ver, pedazo de imbécil, si me lo dices, de frente, y te parto la cara, como me ha tocado, en más de dos, o tres ocasiones, hasta con policía, incluso, y no lo hago por mí, sino hacer respetar, porque el que calla, la otorga, ¿qué vamos a hacer? A eso hemos llegado, si otros, se hacen que no oyen, si yo estoy muy lejos, no oí, pero si ya la cosa, no es tan lejos, ¿qué? Y me le voy, te vienes, o me voy, o se va, a ver qué pasa, y le va a ir mal, y bueno, ¿qué se va a hacer? Hasta eso, hemos llegado, o que le pidan, a uno limosna, con cara, medio de reo, y uno le diga, no, no tengo, así, y le sacan en cara, abusador de menores, pero ven, pedazo de animal, hijo de tu mamá, dímelo aquí, a ver, así es, eso no me pasó, sino hace 15 días, como quien dice, te pido, y si no me das, te denuncio, cola de paja, pues como yo no tengo, cola de paja, pues ahí vamos, y si se me hubiera enfrentado, le parto la cara, también me la podrá partir a mí, pero ahí vamos, así son las cosas, claro, otros dirán, no, mejor me hago el que no, yo no, eso se puede a veces hacer, pero cuando la cosa está muy de frente, hay que, por lo menos, es lo que me parece a mí, pero eso es para demostrar, que grado de putrefacción, por tener conceptos, afeminados, de la religiosidad, de la santidad, de la virtud, ese es el problema, al que quiero ir, o mostrar, pues bien, nuestro señor entonces, no es ningún, afeminadito, muy dulce, muy misericordioso, y a fuete limpio, arrasó, con los mercaderes, y mercanchifles, del templo, y no por una vez, sino dos, al comenzar, y al terminar, porque el problema, está siempre, en el templo, y la corrupción, está ahí, en el templo, es ahí el problema, usufructuando, usando la religión, como comercio, y peor aún, adulterando la religión, adulterando el concepto, de Dios, de culto, de religiosidad, de religión, por eso, no es de extrañar, entonces, esa actitud, violenta, violentísima, de nuestro señor, a latigazos, y que dirían hoy, los curitas, hoy, sobre todos esos, que hablan, como medio mujercitas, que no era el lenguaje, de San Juan Bautista, que fuiste saber, al desierto, un hombre, fino, de perfumes, y en la corte, del rey, con vestidito, de seda, no, no, es que en eso, han convertido, la religión, en un afeminamiento, santificado, ¿y qué queremos? lo que tenemos, para llorar, y por eso, la epístola, dice claramente, que todo, ha sido escrito, como figura, para nuestro escarmiento, que no, idolatremos, como los judíos, en el desierto, ni forniquemos, fornicar de carne, no tanto, fornicar espiritualmente, por la idolatría, y por qué lo repite, idolatrar y fornicar, para dar el énfasis, que la idolatría, por la antigua alianza, había un matrimonio, con Dios, del pueblo elegido, y la idolatría, era una, un adulterio, fornicación espiritual, entonces, no solamente, el hecho de idolatrar, imbécil y estúpidamente, sino de la connotación, que había de, infidelidad, y por eso habla, de fornicación, en sentido, cultural, espiritual, exegético, y escriturístico, y que es, toda la historia, de Israel, que de la Biblia, vemos que casi, casi lleva, como las, tres cuartas partes, o más de las, dos terceras partes, comparado, con el Nuevo Testamento, y para qué, para mostrarnos, toda esa historia, de fidelidad, y de infidelidad, del pueblo elegido, de su fornicación, idolátrica, y eso está escrito, para nuestro escarmiento, ojo al Cristo, como quien dice, que eso, que pasó, al pueblo elegido, os va a pasar, al final de los tiempos, y el templo, corrupto, prostituido, la religión, como una forneguera, o mala mujer, fornicando, con los reyes, de la tierra, y una vez más, cultualmente, idolátricamente, con un falso culto, tal y cual, hoy, vemos, si es que queremos, ver, y no seguir siendo, tan, obcecados, porque eso, es lo que más, indigna, y aquí viene el problema, mis estimados hermanos, que toca decirlo, y que me entristecía, ver como, dentro de la tradición, los que se dicen, sacerdotes, de la resistencia, non possumus, no deja, de publicar, para, seguir con el tabú, el prejuicio, y el estigma, de la consideración, de la sede vacante, cuál es el problema, y lo digo porque, no voy a decir el nombre, pero ya ha habido, un intercambio, de cartas, con uno de ellos, muy reconocido, y renombrado, y que me mandó, el mismo artículo, en francés, completo, y que le respondí, ya como tres cartas, y lo veo ahora, publicado, ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? que son víctimas, de sus prejuicios, y de su mediocridad, teológica e intelectual, le está pasando lo mismo, que al padre Smith Berger, la promesa, de nuestro señor, si el papa, es hereje, o deja de ser papa, por herejía, y que no es lo único, está el sisma, y la apostasía, yo me quito la sotana, pues quita, el pedazo, de luterano, porque nadie, se hace sacerdote, por una interpretación, de la Biblia, como yo me la creo, y que después, cuando alguien me dice, que no es así, ah, entonces la Biblia, se equivoca, Dios se equivoca, y todo se equivoca, para que me se cura, que lástima, que no lo dijo antes, y más no hubiera sido, seguir criando cerdos, como un día me dijo, que hacía el papá, porque hasta de judío, medio lo tildé, cuando me dijo, una vez en Madrid, que a no hablar, tanto de los judíos, le dije, yo y usted que, no, mi papá, cerdos, hubiera seguido, criando cerdos, pobre Smith Berger, pero así van las cosas, y aquí seguimos, con el mismo cuento, diciéndole a los fieles, es peligroso, sismático, porque están haciendo, un dogma de fe, que este papa, aquí y ahora, tiene que ser papa, porque es de fe, no señor, no es de fe, lo que es de fe, es que todo papa, legítimo, sucesor de Pedro, es papa, pero este en concreto, no, y el único, que yo sé, que en concreto, es de fe, San Pío X, San Pío V, o a un papa, cuando lo canoniza la iglesia, así de claro, como no es de fe, que esta hostia, que está aquí, y el sagrario, esté consagrada, realmente, y esté la presencia real, objeción, que se hace Santo Tomás, lo que es de fe, no es esta, o aquella hostia, es que toda hostia, legítima, válidamente, correctamente, consagrada, tenga la presencia real, pero estas distinciones, mínimas, para ser medio filósofo, si no las hacen, ¿qué teología pueden tener? ¿qué ignorantes, qué mediocres? Y lo digo, para que les duela, y en el dolor, recapaciten, y no prosigan, o la estupidez, que dice el padre Boulé, es preferible, que un papareje, gobierna la iglesia, a que no haya, a que haya sede vacante, pedazo de animal, ¿cómo vas a decir, semejante barbaridad? Y viene un padre a decirme, ese trabajo está, bien, fundamentado, para ti, que dice lo que tú quieres, que te digan, y por qué no lees, mi consideración teológica, sobre la sede vacante, a ver si no está, re que te contra, bien fundamentado, y avalado, por un doctor, en derecho canónico, como el padre Koach, a ver, salgan, payasitos, a la palestra, pero el payasito, que salga, que salga, con inteligencia, y teología, porque le va a ir mal, y si ahora, no digo nombres, más adelante, lo diré, porque cuando el enemigo, se pone de frente, hay que darle con todo, y así que ahora, no le podemos dar con todo a Roma, porque es legítimo, cuando lo mínimo que debe de haber, es una duda, ante tanta calamidad, ¿cómo es posible que un papa, pontifiquen el error? ¿cómo es posible? yo no digo ya la herejía, el error, en contra de la tradición, eso es sisma, según el cardenal Torquemala, a ver, en el cual, se han basado, otro cardenal, como Cayetano, o Menchor Cano, o Suárez, y después, estos vienen a decir, que teológicamente, no se puede decir nada, eso es liberalismo puro, se puede decir, y se debe de decir, pero no para esas, mentes de chicles, elásticas, liberales, que le han metido, el tabú, si no voy a Roma, corriendo, o en avión, no soy católico, si no me refrendan, con un acuerdo, mi resistencia, mi oposición, al modernismo, peligra, porque no estoy, con el Papa de turno, y soy sismático, cuando el sismático, es el Papa de turno, que se opone, a la tradición, no cambiemos, los papeles, entonces, ¿cuál es el miedo? es ahí el problema, es que sin Papa, no hay visibilidad de la iglesia, entonces, cuando muere un Papa, hasta que salga el otro, no hay visibilidad de la iglesia, se acabó, es visible, se hace invisible, y vuelve a ser visible, y en el cielo, va a haber Papas, no habrá ningún Papa, en el cielo, y va a ser, bien visible la iglesia, y sin jerarquía oficial, de Papa Cardenal, y Ordinario, ni cura, sino de sacerdotes, y obispos, y pan se acabó, por el sacramento, del orden, pero no piensan, son bárbaros, que tienen uno, un salivazo de teología, y pontifican, ese es el problema, ¿y qué dijo Monseñor Lefebvre, de la visibilidad? ¿no les queda claro todavía? ah no, pero es que Monseñor Lefebvre, habló de que cuidado, fue prudencial, práctico, con posibilidad a cambio, entonces, no me lo vengan a citar, como algo dogmático, sino circunstancial, prudencial, y hasta mejor, ¿qué pasa más adelante? y después no se dan por enterado de lo que dice, y lo citan a medias, ese fue todo el contubernio dialéctico, entre Roma y la fraternidad, con Ratzinger y Smithberger, y crearon un sedevacantismo visceral, dogmatizante y categórico, y un anti-sedevacantismo igual de dogmatizante, y en esa dialéctica estúpida, frenaron, frenaron, lograron frenar, que el Monseñor Lefebvre hasta se pronunciara, pero ya ahora, ante las evidencias y aberraciones, de Franciscito, ¿qué defienden? ¿qué legitimidad yo veo? y si no lo veo, por lo menos no vaya yo contra el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿legitimando qué? por lo menos hágamos de San José, no sé, me retiro, pero preñada está la Virgen, me retiro, es santa, es mi prima hermana, eran primos hermanos, pero no digo que era hinchazón, ni gordura, ni hidropía, porque desconocía el misterio, de la encarnación, aquí desconocemos la teología, y el misterio de iniquidad, y el contexto apocalíptico, para remate, entonces, ¿cuál cuidado de doctrina peligrosa, dicen opósomos? sismática, ese es todo el problema, de los prejuicios, doctrinales que tienen, y dogmatizantes, porque hacen de esa opinión de ellos, un dogma de fe, que no es una opinión, es una manera eufemística de hacer, porque en la práctica, si no van a Roma corriendo en avión, no son católicos, si no tengo yo un acuerdo, o un semiacuerdo, o por lo menos, no tengo yo, el beneficio de la legitimidad, de esa autoridad, que la considero legítima, entonces yo no veo, cuál es la oposición, doctrinal, teológica, entre Monseñor Williamson, y Monseñor Fellé, me parece que es una disputa, personal, de opiniones, de opiniones personales, y de pronto, de enemistades, tontas, pero doctrinalmente, teológicamente, no, y si lo es, que lo digan, pero no es posible, que la resistencia, de Monseñor Williamson, ni digo de él, porque la resistencia, no comenzó en el 2012, vuelvo y lo repito, si hubo una resistencia, que comenzó, comenzó con Monseñor Lefebvre, y Monseñor de Castromayas, y dentro de la fraternidad, en este intríngulis, comenzó conmigo, en el 2009, cuando estaba, absolutamente, solo, y ahí están, en internet, las cartas, y la posición, sin nada, que rectificar, ni enmendar, otra cosa, es que, no se haya, percatado, eso es otro problema, pero no me vengan, a decir, que comienza, con Monseñor Williamson, pero entonces, por eso digo, la resistencia, de Monseñor Williamson, no puede presentarse, como antice de vacantista, porque en eso, piensa exactamente, como Fele, Monseñor Fele, perdón, y el padre, Switberger, y ambos, dicen, que es legítimo, lo que hay en Roma, entonces, no hay oposición verdadera, y que yo sepa, todavía no se ha retractado, de las excomuniones, levantadas, que él admitió, que estaba excomulgado, y que Monseñor Lefebvre, sigue excomulgado, y, que la nueva misa, es legítimo, culto de la iglesia, aunque no lo diga, no diga la nueva misa, pero la acepto, el derecho, y peor aún, siendo adúltera, y bastarda, como dijo Monseñor Lefebvre, yo ahora la legitimizo, y es la primera, la ordinaria, la de todos los días, y la otra, la extraordinaria, ya la esporádica, como el que tiene dos mujeres, una para mostrar allá, de vez en cuando, en algún, una fiestita, y la otra, la de todos los días, así de claro, y a ver, que van a decir, pero si los padres de Abrillén, non possumus, Monseñor, y los cuarenta sacerdotes, insisten, el problema, lo plantean ellos, y las cosas, se zanjan, blanco, o negro, y lo digo, para que se den, por aluidos, y rectifiquen, si es que hay, interés, y amor, por la verdad, y buena voluntad, y si no, aquí, arde, Troya, porque yo callado, no me quedo, y teología, tengo, y más de sobra, para darles, a más de uno, en el morro, así que, guerra avisada, no mata soldados, o nos aclaramos, nos tomamos un tinto, y un café, y nos ponemos de acuerdo, o la cosa, se zanja, doctrinalmente, y así, mitarrazos, como lo hizo, San Elías, en el monte, Carmelo, él solito, entonces, esto lo digo, para bien de todos, mis estimados hermanos, por amor a la verdad, pero esto no puede seguir, deteriorándose así, y los 40 padres, que dicen estar, con la resistencia, de Monseñor Williamson, reflexionen, que los monjes, de Abrillé, reflexionen, que usen, la teología, y no me saquen, trasnochados, argumentos, porque este, del padre Boulay, es del 2004, de hace, creo yo, hace 10 años, y ahora, resucitado, y todos, encubriéndose, con la actitud prudencial, de Monseñor Lefebvre, como si ellos, tuvieran, la misma energía, y fortaleza, de Monseñor Lefebvre, que les llegó, a decir anticristos, apóstatas, y que esta cuestión, había que considerarla, del Papa, cada uno, pero que él, no quería transar, ese es otro problema, pero que no vengan ahora, a transar, estos, mediocremente, entonces, que se queden ahí, quietos, en stand by, y santas pascuas, pero que no se empecinen, pues bien, mis estimados hermanos, esto es lo lamentable, que da ganas de llorar, sobre Jerusalén, lo que queda, de la Jerusalén espiritual, la tradición, porque esa iglesia, del, la nueva iglesia, posconciliar, o conciliar, esa es la iglesia, del anticristo, esa no es la iglesia, de Cristo, y no puede haber, un Papa, con una cabecita buena, para la iglesia de Cristo, y con una cabecita mala, para la iglesia del anticristo, nadie puede servir, a dos señores, como me dijo un fiel, y menos un Papa, con dos cabezas, que es un monstruo, bicéfalo, como lo dijo, el Padre Sánchez Avelenda, para reprimir, eso, que había dicho, el Padre, Membiel, hace, ya, cuarenta y cuatro años, pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas, sirvan, para mantenernos firmes, en la fe, en el, la epístola de hoy, nos dice, que, tengamos, tentaciones humanas, como dando a entender, que puede haber, extrahumanas, o yo diría, diabólicas, hoy en día, la iglesia fiel, sufre una tentación, diabólica, como la iglesia, arca de salvación, se convierta, en, lupanar, de prostitución, por los hombres, de iglesia, que no hay que confundirlos, con la iglesia, y por eso, la verdadera iglesia, se reduce, a su mínima expresión, y lo demás, es la contraiglesia, con toda su jerarquía, bajo el pseudo profeta, anticristos religiosos, por eso, la visión apocalíptica, de la crisis actual, es esencial, y no digan, que es, que no sabemos, como el padre, boca larga, que digo, buchacur, buchacur, traduciendo, boca corta, que dentro de poco, reinará ya, en San Nicolás, de Chardonnay, promovido, que no se sabe, y que pasó, en el 47, 48, se acabó, la diáspora, signo, ineludible, histórico, de encontrarnos, en los últimos, tiempos apocalípticos, porque Jerusalén, será hollada, por los gentiles, hasta que, retorne, próximos, a la segunda, venida, de nuestro Señor, así que no hay dudas, duda ignorante, el mediocre, o el distraído, nada más, o el liberal, que es, la combinación, de todo eso, y hay mucho, liberalismo, intelectual, por eso, cuando reaccionan, salen con ese, resabio, del que no se puede, desatar, ¿qué vamos a hacer? pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar más, no los quiero aburrir, pero nos toca, si esto aburre, nos toca vivir, en un mundo aburrido, porque esto no es problema mío, yo me pudo ir allá, no sé, a las Bahamas, o Haití, o donde sea, y me rasco el ombligo, amacándome, y comiendo coco, es un problema, de la iglesia, en su parte humana, y hay que afrontarlos, cada uno, con lo que es, fiel, sacerdote, obispo, lo que fuera, y como yo soy sacerdote, me toca, como sacerdote, dar la cara, por la iglesia, solo o acompañado, con obispo, o sin obispo, y si no lo hago, para el infierno, por idiota, por no cumplir, con el deber, de Estado, así es, así es, es Dios, el que me impone, por mi oficio, sacerdotal, tener que ser, quizás, aburrido, aburridito igual, reclámenle a papá Dios, yo soy un ministro, no soy el dueño, del circo, ni de la iglesia, pero represento, la iglesia, sacerdotalmente, en lo que, dentro de mi ámbito, me toca, y así, hasta que Dios, diga, pues bien, espero, que estas disputas, de los blocos, se calmen, y si la quieren, dar teológicamente, que pongan, nombres y apellidos, y las tratamos, decentemente, como prometió, a Betlein Maculé, que es otro bloc, allá en Francia, pero a ver, con que sale, pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto, sirva, para bien de todos, como decía, el Martín Fierro, y si hablo, de este modo, pues a ninguno, incomodo, si hablo, de este modo, por hallar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, y en el bien de todos, está, la verdad, y la caridad, pues bien, que la Santísima Virgen María, nos acobije a todos, bajo su manto, y seamos, fraternalmente, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.